Hemos dispuesto un operativo con casi 100 hombres que van a estar custodiando todo lo que tiene que ver con el festejo, pero también a eso agregarle todo lo que con la guardia que tenemos permanentemente, la guardia permanente que tenemos todos los días. También vamos a hacer hincapié, sabemos que hay mucha gente que va a arrancar toda su actividad mañana, una vez posterior al partido, lo cual le pedimos a la gente, por favor, que venga con tranquilidad porque seguramente va a ingresar muchísima gente al mismo horario al centro. Entonces, que venga con tranquilidad, que venga con paciencia y que los festejos sean esos, festejos. Pero creemos que como va a ser un festejo, no va a ocurrir ninguna situación extraña. Bien, con respecto al fin de semana, ¿cómo estuvo la seguridad? También pregunto por accidentes de tránsito. Bueno, tuvimos algunos accidentes, gracias a Dios, ningún accidente que tuviera que lamentar una muerte, solamente hay que lamentar el siniestro que pasó el viernes, digamos, sábado a la madrugada con esta caída de un árbol que termina cayendo sobre un vehículo y lamentablemente falleciendo su conductor. Pero lo que tiene que haber, tuvimos algunos accidentes, pero no que revistieron gravedad. ¿Cuántos? Arriba de 22, 27 accidentes. Tuvimos muchos menos que en otros fines de semana a largo, muchísima gente dando vuelta por Mendoza. También hemos hecho aproximadamente 32 secuestros de vehículos por alcoholemia, lo cual también es una reducción. Y vemos una toma de conciencia a la hora, poquita, incipiente, pero firme, a la hora que el que conduzca no tome.